Muy bonito ese... muy bien ah 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 muy bien bien, bien eso, de que está, eso ¿Quién abajo? Eso, muy bien, muy bien, que bonito eso Bien, eso, muy bien, eso, muy bien y 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 no le cueste trabajo y y y y y le condicionamos eso es muy bueno para los cachorros que ocupen su olfato ahorita está rastreando ahí posiblemente alimento que haya quedado de algunas otras sesiones pero es muy bueno dejarlo que olfatee para los perros es felicidad es una necesidad que tiene entonces es bueno dejarlos olfateen y en muy poco tiempo en muy pocos días vamos a tener toda la atención desde que salimos hasta 15 minutos 10 minutos nos ponen mucha atención así es que nos vemos para la próxima gracias